Este es el ambiente, estamos en el día 2, octava válida de BMX en Uate. Acá vamos a ver todos los diferentes grupos que empiezan a calentar hoy a primera hora. Aquí estamos con Mario, el fisioterapeuta del Club Warriors. Acá los papás arreglando. Acá tenemos al Grupo de La Costa, feliciando su día acá. Hola Sofi, campeona, su campeona el día de ayer. Buen día, el Grupo de La Costa, Barranquilla. Que tengan un feliz día hoy. Gracias. Para todos ustedes. Todos muy animados. Por acá está el entrenador de la Costa. Acá hay un grupo. Ah, este es Huepardo. Son los que ven más ejemplos de Colombia. Muy organizados. Feliz día para todos ustedes. Gracias. Un ejemplo a seguir. Felicitaciones por sus planes de trabajo. Bueno. Feliciando acá. Este es el otro grupo acá. Se están dando el abrazo. Este es el abrazo del día. Ojo tope. Ojo tope. Ojo tope. Ojo tope. Muy bien. Chao. Vamos a regalar un skipper intenso. Dale. Lo vamos subiendo. Lo vamos subiendo. Lo vamos subiendo. Lo vamos subiendo. Con el mayor ánimo. Este club, ¿cómo se llama? Este grupo, ¿de dónde son? Bacalaos. Este es Bacalaos. Este es Bacalaos. Mejorizando su gente. Dándoles toda, toda, toda la energía. Ya empiezan a salir. Los primeros grupos y se fue. ¡Se fue la octava válida de BMX! Aquí está el grupo de Barranquilla, todos entrenando con mucha disciplina. Feliz día campeones, todos aquí está Don Jair, todo el grupo de la costa. Acá tenemos a este grupo, ¿de dónde están ustedes? De Barranca, bueno, los barranamejos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, éxitos! Campeones, con toda la energía, a ganar. Hay un gran ambiente de energía de ganar, de toda esta familia. Santander, Santander, muy bien, muy bien. Aquí está este grupo, ¿de dónde es este grupo? ¿De dónde son? Medellín, bueno, éxitos. Muchísimas gracias. También en Medellín, hoy a ganar campeones, con toda la energía. ¿Dónde están más grupos entrenando? Por acá, aguantando, pasando el frío. Está toda la familia, por acá está la zona del Tinto, donde lo atienden a uno y le dan un cafecito, lo más delicioso. Un grupo de Bogotá. Bueno, no los veo calentando aquí, falta Bogotá, que caliente. Estiren, hola, Carlitos. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿este grupo de dónde es? ¿De dónde son? De Cali. De Cali, bueno, Cali, éxitos el día de hoy. Gracias. Dos juicios concentrados. Grandes campeones. Aquí está la exportación de Bogotá Navas. Muy bien. Ese le da hartos puntos. Sí, sí, sí. Al valle, ese es referente. Ojo. Y aquí sigue la nueva, esconden la cara, no les gustan las fotos, los videos. Bueno, por acá ya sigue la gente llegando. Buenos días. Sí, estamos llegando. Buenos días. Hola, mire. Hola, Oscar. ¿Cómo están? Buenos días. Acá tenemos a Iván, nuestro mecánico de Bogotá para Colombia, de la Liga. Hola, Iván. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo aparecieron? Bien, muchas gracias, con entusiasmo. ¿Cómo van las revisiones? Bien. Campeonas, bicis campeonas. Bueno, eso es lo importante. Con toda la seguridad de un técnico de la Liga de Colombia ante el mundo. Carlito, buenos días. Rapita, buenos días. Bueno, éxitos. Acá sigue llegando la familia, doña Liliana. Hola. Todos gallegos, todos. Si vas a ir, como un grupo de... Bueno, ¿este grupo de dónde es? ¿De dónde son? Antioquia. Antioquia. Bueno, éxitos. Es otro grupo de Antioquia. Con toda la energía a ganar el día de hoy. Bueno, buenos días. Vamos. Bueno, por acá, ¿qué tenemos? Capital, Colombia. Don Edward, buenos días a todos. No, pues, gracias. A ganar todos éxitos el día de hoy. Bueno, bueno. A ganar puntos por Bogotá. Por Colombia. Bueno, y la costa acá está, Don Erick. Muy bien. Todos son una sola familia. Ah, bueno, bueno. Todos son bienvenidos. Somos una sola familia. Gracias, don papá. Aquí es de la pista Peñamonte Supercross en la ciudad de Bogotá. Me pino, me pino. Bueno. Todos con mucha energía. Acá tenemos al grupo del Club One, a Alexander. ¿Qué más, Alexander? ¿Bien? Bien, papá. Calentando. Éxitos el día de hoy. Muchas gracias. A ganar, a ganar. Hola. Hola. Hola, Johan. ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Cómo te ha ido? A tomar más o menos a grabar. A filmar, a grabar. Feliz día para tu familia. De M.X.